Bueno, estamos a 15 minutos de las 8 de la mañana, queremos actualizar las elecciones en Guatemala, este país centroamericano que fue a elecciones generales. Todo indica que se va a desarrollar una segunda vuelta, el famoso Balotach. Aparece una vez más también una figura que las encuestadoras no le daban mucha trascendencia, sin embargo va a ir a segunda vuelta con la otra candidata. Estamos en contacto con Ligia Toledo de la red de noticias Alvavisión con los detalles. Adelante. Gracias amigos de la red de noticias Alvavisión. Continuamos informando el desarrollo del proceso electoral 2023. Las autoridades del Tribunal Supremo Electoral han dado una conferencia de prensa a eso de las 3 de la mañana en donde se ha confirmado que al menos 5 millones de guatemaltecos han emitido el sufragio. Sin embargo, solamente está contabilizado el 90% de las juntas receptoras de voto. En este realmente ha habido sorpresas en relación al binomio presidencial y se confirma que habrá segunda vuelta que se llevará a cabo el próximo 20 de agosto. En primer lugar, por así decirlo, lleva un porcentaje del 15% y se trata del binomio de la Unidad Nacional de la Esperanza conformado por Sandra Torres y Romeo Guerra. Luego el 12% lo tiene el Movimiento Semilla por Bernardo Arevalo y Karen Herrera. En tercer lugar, quedó el partido Vamos, pero la diferencia pues es abismal, por así decirlo, porque tiene un 6%. De momento todo ha transcurrido con normalidad. Antes de las votaciones se habían registrado cinco incidentes según lo que se registró por la Mesa Interinstitucional de Seguridad. Pero ya después de los comicios, a pesar que se registraron algunos incidentes, realmente no fueron registrados porque tanto las juntas receptoras de votos como las juntas electorales municipales y las juntas electorales departamentales lograron solventar la situación a través del diálogo, a través del respeto de los derechos humanos. Es así entonces como se ha confirmado una segunda vuelta. Por supuesto que en la jornada de lunes durante el día se estará confirmando ya los datos preliminares, pero que son un poco más oficiales porque ya se tendría el conteo de todas estas juntas. Según lo que se ha mencionado, por ejemplo, en el tema del voto en el extranjero, eran más de 90 mil connacionales que podían votar por el binomio presidencial. Sin embargo, cerca de 800 personas lograron ejercer este sufragio. Más adelante nosotros le vamos a estar compartiendo las cifras oficiales, siempre de los resultados preliminares, porque ahora son las juntas municipales y las juntas departamentales quienes tienen que conocer el voto impugnado. Pedro podría generar algún tipo de cambio, pero en el dado caso de corporaciones municipales. Soy Ligia Toledo y este es mi reporte para la red de noticias Alba Visión. Correcto. Gracias, Ligia Toledo. Hay que decir que irán a segunda vuelta o al balotage. Hasta la señora a quien vemos, Sandra Torres y también Bernardo Arevalo. Y la segunda vuelta eleccionaria va a ser el próximo 20 de agosto. Esto en Guatemala. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.